Hola amigos de MBM Deportes, estamos con César y con Ramsés, son dos jugadores de Chapulineros que hoy están en el programa de MBM Deportes. Vamos a tener una pequeña apuesta entre estos dos jugadores, César como portero, Ramsés como delantero, van a cobrarse tres penales. Y bueno, si Ramsés termina metiendo más de los que le pare César, César va a pagar una pequeña apuesta en el programa. Y si le detiene más César a Ramsés, entonces es el que va a tener que pagar la apuesta, así es que vamos a ver cómo les va desde los 11 pasos. Bueno pues amigos de MBM Deportes, ya vieron ustedes, al final terminó ganando César Bonilla en los penales, un aplauso, así es, tres a dos. Así es que Ramsés, vas a tener que pagar la apuesta. ¿Cuál va a ser la apuesta, César? Que le diga un piropo a Nayel. Perfectísimo, ahí está entonces, pues vamos a ver ese piropo en el programa. Esos chilangos, esos del medio. Bueno, claro que sí, claro que sí al rato. Pues ahí está, entonces, pues vamos a ver ahora sí en vivo el piropo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!